Eeeh, buenas a todos, aquí nos dice Salabla, esto es vuelta en Minecraft Y estamos en lo que os dije en el horario Y bueno, estamos en un, no sé si llamarlo tutorial de PvP o trucos o no sé ¿Vale? Así que vamos a quitar nuestra armadura que solo nos parece bonito Y vamos a salir a nuestra zona tutorialástica A esta más potente hoy, venga Bueno, este es nuestro muñeco de prueba, se llama Soul03 Y muchas gracias por estar aquí acompañándonos En este momento tan importante para nuestra sociedad ¿Vale? Y bien En este tutorial voy a desmentir algunas cosas Bueno, realmente pocas y voy a enseñaros temas bien básicos Luego haré un tutorial normal y uno avanzado Pero es darle tiempo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ponernos en cambio de cero Bien, y aquí Hacemos un poco de comida, por favor Aquí están todas las faldas, ¿vale? Esto no nos pasa a explicarlo Pero hay gente que piensa que porque O sea Lo primero que voy a explicar es que Gracias Lo primero que voy a explicar es que Las espadas Cubren del daño, ¿vale? O sea, las espadas Cubren algunos daños ¿Bien? Hasta ahí todo bien, ¿no? Perfecto Vale Las espadas cubren todos los daños Algunos daños, ¿vale? Voy a tirarme aquí para hacerme daño Y... Vale, ya me quito los dos corazones extras Y vale Lo primero Las espadas No... Hay mucha gente que se piensa Que si te tiras desde un sitio muy... Te tiras y si te pones la espada Por ejemplo así Que cubre Y... Lo vamos a enseñar ahora Si te la pones se piensa en que se cubren de la caída Pero mirad Si te tiras Tres corazones y medio, ¿vale? Y ahora si te tiras con la espada Cubierta Vais a ver que Tres corazones y medio igual Así que... Tampoco igual Así que bueno Eso da... Da muy... Muy igual Y bueno Para que veáis No hemos probado con la espada de madera Pero para que veáis Que también con la espada de diamante Tampoco... Tampoco cubre mucho Tres y medio Ya está Y bueno Tampoco cubren daños un poco, ¿vale? Si no me cubrí Si no me cubriera Sería Medio... Vale Medio corazón por segundo Como veis Pero si me cubro Sigue siendo Medio corazón por segundo, ¿vale? Aquí como veis Con mucha corrupción Va a ser medio corazón por segundo Déjame tirarme fuerza Nada Medio corazón Medio corazón Medio corazón Y me estaba ocurriendo Que la haya llamante Para que veáis Que no cubre ni el daño de fuego Ni el de caída ¿Con qué podríamos cubrir el daño de caída? Bien Como si es que probablemente Mura Voy a dejar todas estas cosas por aquí Y mirad ¿Qué puede cubrir el daño de caída? Pues El daño de caída Podéis O hacer un Water Drop O un Slime Block ¿Vale? Primero vamos a empezar con el Water Drop Sería tal que así Y entonces el daño de caída de caída de caída de ca incorporates Y el Line Block Que la verdad Que me sale bastante mal Y si veo que no me sale Pues le dejaré a mi compañero Que a mí no me suele salir Vale, no me ha salido Voy a probar otra vez y si no me sale Mi arma Dame el maldito bloque, perfecto Vamos a probar otra vez, sí, pero bueno Vamos a probar otra vez Y si no sale, pues le dejamos a nuestro compañero Así que Nada, no me salió Toma Hazlo tú, que tú sí sabes Dale ¿Veis? Así Y no se, como habéis visto aquí se ha cambiado Modo de supervivencia y no se ha hecho daño Ahora vamos a coger otra vez las espadas Bueno, como ya sabéis ninguna cubre más que otra Así que voy a coger la diamante Si no nos cubriéramos del creeper Nos pusiéramos aquí Más las dos, pues nos haría Ocho corazones, nueve corazones, ¿vale? Porque tenía los dos de la manzana durada, pero Vamos a curarnos un poco Vale Pero, si nos cubriéramos con la espada del daño de creeper Como veis Dos corazones O sea La espada Cubre el 33% del daño De los enemigos ¿Vale? Aquí como veis Me hace Por golpe Ganas la espada de piedra Me hace Dos corazones y medio Y ahora si me cubro Me hace uno y medio, ¿vale? Se baja un corazón Y esto también sirve con arco, ¿vale? Así que, bueno Aquí como veis Si no me cubro Me hace Un, dos Tres, cuatro corazones y medio Y si me cubro Con arco a toda potencia Me hace dos corazones, ¿vale? La espada es un buen método para Para luchar Cada vez que lucháis Tenéis que ir con la espada bloqueando Y bueno Se puede bloquear y pegar al mismo tiempo Y quedaría este movimiento muy raro, ¿vale? Yo no sé hacerlo muy bien, ¿vale? Pero es tal que así Tiene que ser más rápido Pero no me sale mucho, ¿vale? Ahí lo veis a él Sale como un movimiento rarísimo Así que mira Vamos a probarlo con... No, 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 no Vamos a probarlo con Con espada de madera Y con full diamante, ¿vale? Hacemos un full diamante Y lo probamos con espada de madera Vale, guay Bien, espada de madera Te paso uno Espada de madera, toma ¿Vale? Entonces, sí Espérate que se me quiten Vale Si yo te pegara Bueno, pégame Vale, me quitan medio corazón Porque aquí se ve que me ha quitado el medio de... Pégame tres veces Vale, ya está Ya no tengo dos corazones A ver, pégame Se ve que me quita medio corazón, ¿vale? Si me cubro Cero ¿Damos otra vez? Medio corazón, ¿vale? Pero es que ya tenía poca vida Bien, ahora Dame una espada de diamante Que se me nota bastante más Sin cubrirme Medio corazón Vaya hombre Me ha quitado la madera Bueno, no todas Me ha quitado Así todas Ahora pégame ¿Vale? Dos corazones y medio Y si me cubriera A ver si me curo Un momento Vale, pégame ya Es igual Un corazón, ¿vale? O sea que las espadas Son buenísimas En estos En este tipo de cosas Ya habéis visto el El water drop Y todo eso Así que ahora os voy a enseñar Otra cosa más Que es Un encantamiento Que hay en Minecraft Sin mod ni nada Que se llama Caída de clima, ¿vale? Voy a tirar esto por aquí Voy a quitarme los dos corazones Que me da esto Perfecto Y bueno, hay gente que se piensa Que solo con ponerte botas ¿Vale? Esto es un mito de Minecraft Se piensa que solo con ponerte botas Te cubre Ya hemos visto antes Que como veis Te quita Tres corazones y medio No Si, tres corazones y medio La caída Pero Si te pones las botas Te va a quitar lo mismo Aunque hay gente Que piensa que no Pero mira Te las pongo aquí Una que ya tengo puesta Tres corazones y medio Tres corazones y medio O sea que no cubre nada ¿Vale? Las botas simplemente no cubren nada Ahora Hay un encantamiento en Minecraft Ah, tampoco se agota la durabilidad con las caídas Es verdad Mirad Este está este encantamiento Que es caída de pluma Que hay de nivel Uno, dos, tres Y cuatro ¿Vale? Vamos a probarlas todas Y bueno Vais a ver como Este encantamiento Si vais a ir saltando mucho Es muy útil ¿Vale? Ha quitado tres corazones y medio ¿Vale? Pero ahora como veis Si me pongo las botas de caída de pluma Uno Me va a quitar Tres ¿Vale? Vamos a continuar Vamos a probar con caída de pluma Dos A ver que tal Con caída de pluma Uno Tres ¿Vale? Ahora Si nos ponemos caída de pluma Dos Que es este Si no digo Perfecto Vamos a esperar a que se nos regeneren Los corazones Y Perfecto Aquí como veis Dos y medio ¿Vale? Y así va a ir sucesivamente De medio corazón A medio corazón ¿Vale? Dos coma cinco Con caída de pluma Dos ¿Vale? Júrame por favor Y ahora Si nos ponemos caída de pluma Tres Que es esta Nos va a quitar dos No pues dos y medio Bueno No se ha notado ahí Parece que Caída Que necesitamos un poco más de altura Bueno no pasa nada Si es caída de pluma Tres No creo que me va a incurrir Nuestro Y ahora Con caída de pluma Cuatro Que nos quita Un corazón y medio ¿Vale? Así que bueno La caída de pluma También es recomendable Aunque Si vais a hacer PvP La caída de pluma No es lo mejor ¿Vale? Pero bueno No está mal nunca Siempre viene bien Tener caída de pluma Ya he enseñado Esto de las espadas Vamos a pasar Con Lo de Las pociones ¿Vale? Coge ahí tus pociones Duplicala ¿Vale? Para que se pueda ver muchas veces Lo que pasa Y vale Cuando vayáis a luchar En PvP en servidores O con vuestros amigos Os recomiendo siempre Llevar Cubos de leche ¿Vale? Y diréis ¿Por qué? Los que no lo sepáis Porque los cubos de leche Quitan los efectos de pociones A ver Estirame por ejemplo Veneno Aquí como veis Estoy envenenado Y Si me tomo leche El veneno se me quita Estirame lentitud ¿Vale? Entonces aquí me va a aparecer lentitud Y lo que voy a hacer Es que vaya mucho más lento Y que cuando corro No haga nada Pero Si le tomo la de esta Ya puedo volver a correr Y ya no me sale lentitud Probamos con la siguiente poción Que tenemos hoy Debilidad ¿Vale? Con debilidad se supone Que pego Más fuerte ¿Vale? Pero Como veis Se me quita la debilidad Y ya está Ahora tíramelas las tres juntas Para los desconfiados Y Aquí como veis Las tres pociones Y Catamunchi Bien Esto no solo funciona Con las pociones Negativas Sino que también Con las positivas Tírame algo positivo Velocidad Visibilidad Lo que sea ¿Vale? Degeneración Por ejemplo Aquí lo tenemos Y Si le tomamos la leche Se nos quita También funciona Como veis El efecto De Wither Mareo Vómito Básicamente con todos Los efectos ¿Vale? Ceguera Y bueno Pues la leche Siempre Es una buena compañera En el pre-WP ¿Vale? Continuamos con lo siguiente Esto más bien Es un truquillo Un truquillo Bastante simplón Pero bueno Es un truquillo Que nunca Nunca viene mal ¿No? Así que vale Vamos a cambiar Nos vamos a usar muy bien Ya Voy a coger por aquí Este full diamante Tú coges el arco de ahí Y vale A ver Lógicamente Hay mucha gente Que para disparar Dispara Así Quietos ¿Vale? Os vais a comer Absolutamente Todas las flechas Del rival Ahora Tal vez podáis apuntar mejor Pero es que Cuando os disparen No vais a poder Apuntar bien Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que como hacer Moverse y disparar Mirad Aquí como veis No me puede dar Ya sé que es más difícil Apuntar Pero cuando vayáis Cogiendo Experiencia Será más fácil Apuntar así ¿Veis? Él no se está moviendo mucho Entonces Le puedo revertar Luego Hay tácticas Con los arcos ¿Vale? ¿Cómo tácticas? Pues está El disparo normal El disparo headshot Como lo llamo yo Y el disparo El disparo rápido Yo soy De disparo rápido ¿Vale? Pero por ejemplo Zou es de disparo De disparo headshot ¿Vale? El disparo normal Vendría siendo esto Bueno No, porque vaya El disparo normal Vendría siendo esto Cargar el arco a la mitad Y disparar ¿Vale? El disparo headshot El disparo headshot Sería Cargar el arco al máximo Y disparar Y apuntar mucho Para no fallar Y El disparo Que yo uso Es Por favor Coge la espada esta 1D Toma Y entonces Tú vas a intentar Venir a por mí ¿Vale? Este disparo lo que hace Es que aleja mucho El enemigo Esperáis No va a poder llegar Hasta mí Porque como veis Si dispara todo el rato No le va a hacer mucho daño La flecha Pero No va a poder llegar Hasta mí Por mucho que lo intente Y entonces Cuando ya esté un poquito tocado Tú vienes con tu espada Que no tengo ¿Vale? Pero bueno Imaginaos que tuviera Y entonces ya Le tremientas No, imaginaos Ya vienes aquí Y hasta poca vida Ya tienes que huir Porque ya No tiene mucha vida Ahí Le dispara un poco Con el arco así Y de hecho Si el enemigo No tiene arco Es una victoria Asegurada Aquí como hay Ya falta poco Para que lo maten Se ha salido del ring Y todo Fijaos Si esta técnica Es buena Esta Yo la recomiendo Muchísimo Porque impide Que los enemigos Se acercen ¿Vale? Y Y bueno Y bueno Pues básicamente Esto Pues no está mal ¿Vale? Yo recomiendo Como digo El disparo rápido Y bueno Ya último Lo último de este tutorial Creo que aquí no me sale Lo último de este tutorial Es los críticos ¿Vale? Los críticos Es la mejor arma Después de Bueno Junto con Cubrirse y pegar Junto con cubrirse Es la mejor arma ¿Vale? ¿Qué sería lo ideal? Para hacer un crítico Lo único que tienes que hacer Es saltar O darle al enemigo Desde el aire ¿Vale? Así que lo ideal Voy a coger la espada de piedra Lo ideal Tírate ahí Al agujero Venga Lo ideal Para Atacar a alguien Sería Que te pegaran Pegarle tú Desde el aire Verás Mira Sube anda Vale Pégame Con una espada Por ejemplo de piedra Así Y verás Sin saltar Me hace Nada ¿Vale? Nada Pégame más veces Hasta que te diga Vale Y Otro más Vale Bien Vale Ahora Cuando se me regale Este medio corazón Perfecto Pégame Medio corazón ¿Vale? Y ahora Si saltas Y me pegas Van a salir Nueva estrellita Bueno La pena No la he hecho Creo Bueno Os lo voy a enseñar yo ¿Vale? Ya está Ya está Ya está Mira Aquí tengo unos pigmans preparados Vale Aquí como veis Al pigman lo matas de Un Un Dos Tres Cuatro Golpes ¿Vale? Pero si le pegaras desde el aire Darías Uno Dos Tres ¿Vale? ¿Vale? No salió los críticos Voy a ponerme en el modo de uno Porque así no puede fallar Loco Uno Uno Y tres ¿Veis? Lo he matado desde el corte Si no Uno Dos Tres Y cuatro Parece que en la versión 1.8 Porque yo tengo las partículas Un momento Partículas 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 No Mira Aquí Todas Vale Bien ¿Vale? Si le pegas desde el aire O desde un sitio más tocan ¿Veis? Salen esas especies Uno Dos Y tres A veces sí A veces es crítico Y otras no Pero bueno El caso es que Si le pego así Pues uno Dos Tres Y cuatro Y esto funciona con cualquier move Y sea así Dos Tres Tres golpes ¿Vale? Vamos a probar con Quitarte la armadura Vamos a probar contigo ¿Vale? Así que te quita la armadura Y te mataría de Un Dos Tres Y cuatro golpes Tenías el inventario Bien petadito ¿Eh? Y ahora Si te pegara Desde el aire Te mataría ¿Ve? Tarte quieto Ven aquí Uno Dos Y tres golpes ¿Vale? La verdad es que Está muy bien Ya sabéis que con una cuadra de piedra Puedes matar a Y de hecho con una de diamante Voy a probar Espero que no te moleste mucho Que te mate ¿Vale? Pero voy a probar Un revirro ahí a tope Voy a probar a No, ponte en el survival Por favor Voy a probar a ver si Te maté un golpe ¿Puede ser? No Vale Dos corazones se ha quedado Le quitas ocho corazones Con una espada de diamante ¿Vale? Ya puede volver Y ya no se me va a dar más tranquilo Ah, dos golpes Me reacciono, sí No, ya Pero sí Con críticos que no lo sabía ¿Vale? Y bueno Lo ideal Para golpear Sería Esto, mirad Sería De me Ponte el full diamante Porque voy a atacarte con Vale Y esto Ponte el full diamante Lo ideal para atacar sería Atacar Cubriéndose Atacando Y saltando ¿Vale? Pero sería algo así Bueno Espérate Un momento Así como veis Que él lo hace Así Cubriéndose Saltando Y Él tiene una espada mejor que yo Pero bueno No pasa nada Y Ahí como veis La estrellita Me estoy cubriendo O sea que me está haciendo menos daño Le estoy golpeando Y Ah claro También se me había olvidado Es decir que cuando haces sprint Empuja mucho más ¿Vale? O sea Pegando normal Mirad Espera Quédate aquí un momento Quieto Mirad Le empujarías Un bloque ¿Vale? Pero si le pegabas de sprint Le empujarías Cuatro bloques ¿Vale? Ya Ya tranquilo Ya ¿Vale? Así que bueno Esto es una curiosidad Que está bastante bien Y ahora voy a desmentir Otra cosa ¿Vale? Ya esto era lo último El tutorial Así que voy a desmentir Las cosas de la espada de oro ¿Vale? La espada de oro Por mucho que la gente piense En la peor espada del juego ¿Vale? La gente piensa que con la espada de oro Tiene más probabilidades de críticos O que O que hace más cosas O que dura más el aspecto de irnos Chorradas ¿Vale? Pero Aquí como veis La espada de oro Tiene 32 usos Y la de madera 59 Y tiene el mismo daño ¿Vale? No con la de oro Hacen más críticos Ni torterías de esas De hecho La de oro es la peor espada del juego Y Excepto el pico y el hacha Las herramientas de oro Son las peores ¿Vale? Bueno, las balas Porque Bueno, son muy rápidas Eso sí es verdad Y bueno Aquí como veis Pues Le has pegado unos cuantos golpes Y ni siquiera le has dado tiempo ¿Vale? Ni siquiera te ha dado tiempo A botarlo Y ya se te ha roto la espada Y nada La espada de oro No recomiendo No recomiendo usarla Así que bueno La de si os ha gustado Por eso os ha encantado Compartid si os pirra Y chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!